El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó oficialmente el primer comando espacial de la Fuerza Aérea, pues afirmó que es el nuevo dominio de guerra en el mundo y un elemento para la seguridad nacional. Al firmar la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2020, Space Force, la primera rama militar creada durante más de 70 años, el mandatario la calificó como una victoria para una de sus principales prioridades de seguridad nacional. Durante la ceremonia de la firma, realizada en la base de la Fuerza Aérea Andrews, Trump agregó que Space Force ayudará a disuadir la agresión y controlar la posición de ventaja más alta. La asignación de fondos para esta división se confirmó dentro del presupuesto anual de 738 mil millones de dólares, de los cuales se destinan 40 millones para Space Force para su primer año de actividades, según informó la cadena de noticias BEBC. Con 200 integrantes iniciales, la división será una de las más pequeñas en comparación con el ejército que tiene 480 mil soldados en servicio activo. Por otra parte, recientemente el presidente ruso Vladimir Putin sugirió que la expansión estadounidense en el espacio representa una amenaza para los intereses rusos y requería una respuesta de Rusia. En julio de este año, su homólogo francés, Emmanuel Macron, también anunció la aprobación de un comando espacial de la Fuerza Aérea Francesa para mejorar las capacidades defensivas y para reforzar nuestro conocimiento de la situación en el espacio y proteger mejor nuestros satélites incluso de manera activa.